Si deseo sonreír Recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti Un ardiente corazón Colorea mi pasión Deseando compartir El sentir desdébil En las olas de este mar Sueño en la eternidad Con cada luna Vendrás con la marea Te irás en un caracol Pienso oír tu voz La bella María De mi amor De mi amor Música Aunque estemos separados En un sueño angélica Si llego de nuevo a amar No hay razón Por qué cambiar Temo yo permanecer Sin ti la eternidad Lejos nos pueden separar Jamás pudieran olvidar Tu risa celestial Tus besos, tu calor La bella María De mi amor Si no te vuelvo a ver No dejarás de ser La bella María La bella María De mi amor No dejarás de ser